Esto no es radio por 99.3 Hoy es un día donde hay que escuchar la voz de una de las testigos que yo todavía no entiendo cuál era el rol jurídico ahí de las testigos en este caso que ayer tomó el curso que mucha gente esperaba que tomara que fue el caso de Elizabeth Silverio ayer se celebró siete años de prisión y una serie de otras cosas que ya nuestra testigo estrella, la doctora Inches Yo creo que sería la primera vez que de manera concreta me voy a referir a algo porque yo, a mí me extrañó y lo manifesté aquí cuando me llegó esa situación porque yo nunca, esta persona nunca ha sido tema de conversación ni en mis programas, ni en mis intervenciones Ahora bien, ayer ocurre una sentencia yo tuve la oportunidad de ir en tres ocasiones porque cada vez no daba tiempo y demás En la primera fui donde yo no entendía nada En la segunda, por orientación aquí de Brito se me ocurre ir a Estrado y preguntarle a la secretaria Ven acá, cuéntame cuál es mi rol aquí Me dice, oh doctora, ¿qué yo hago aquí? Claro, yo fui Bueno doctora, usted está aquí porque la requirió la señora Silverio La defensa, usted era testigo de parte de la defensa ¿Y cómo qué? Dice, como testigo de descargo que dicho sea de paso, cuando viene aquí en este mismo micrófono es que yo digo, pero ¿por qué esta persona hace esa alusión? Bueno, el testigo de descargo, Brito aquí lo explicó bastante bien es alguien que habla o argumenta en defensa de quien están acusando No, no necesariamente Que argumenta porque quien están acusando quiere que hable Quiere que hable, exactamente Exactamente Pero yo dije en mi interior, ojalá cien veces y no me voy a perder ninguna de las audiencias Óyeme, y Dios fue tan poderoso en ese momento que cuando me toca a mí en la tercera en la tercera, ¿qué me llama? Dice, dice mi nombre Ah, y por supuesto, mis credenciales que yo preferí darle en secreto porque como tú sabrás, si uno la dice pública ahí habían demasiada gente que ahorita después la copian ¿Cómo así? Si el S4 y todo eso, claro Yo no iba a bocear mi S4 Ah, ok, el número S4 No, 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 mis credenciales Claro Entonces, pero cuando voy, amablemente quien inició el interrogatorio las preguntas fue el abogado Portes y tanto la presidenta, la jueza consideró que yo no tenía nada que hacer ahí Y yo, entonces al final Quiero decir algo, no puede O sea, ni siquiera, así tal cual O sea, tal cual Y de hecho, el argumento fue que no había absolutamente nada que yo tendría que hablar Yo desperdiciaron media hora Ahora bien, ahora bien Ahora bien, yo voy a hablar hoy Ok Yo voy a hablar hoy Yo me quise mantener muy al margen pero, por supuesto, en una situación Aquí sale una sentencia en donde claramente Ah, en donde claramente están descritos los artículos que se violaron Artículos penales, artículos de salud Y de niños, niñas y adolescentes A mí, lo único que me dolió De todo ese proceso Es que ahí debió de haber estado También creyéndose el MINER Con ANI Con ADIS El Colegio Médico Dominicano La Sociedad Dominicana de Psiquiatría El Colegio Dominicano de Psicólogos Entonces, ¿dónde estaban todos esos? Ahí habían tres personas Que eran los principales El Ministerio Público Nueve padres Que tuvieron la valentía de querellarse Y el Ministerio de Salud Pública ¿Quién era que faltaban? Oh, pero faltaba un bando de gente Con ANI Ajá Ah, porque yo nunca MINER Colegio Médico Dominicano Sí Sociedad de Psiquiatría Colegio de Psicólogos Con ADIS Derechos Humanos El Defensor del Pueblo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el Defensor de los Derechos Humanos? Porque los niños son humanos Los adolescentes son humanos Los que estaban ahí Ahora bien Hasta UNICEF debió estar ahí Todo el mundo Todo el mundo Y yo Creo que se ha marcado un precedente Un precedente Porque Aquí Lo urgente desplaza lo importante Y aquí no hay régimen de consecuencia Para ningún estamento Y aquí Por supuesto Se pasan manos tibias ¿Dónde está El nivel De desafuero Y de ser De ser personas Que están Totalmente En contradicción Con lo que son Las normas sociales ¿Cómo tú dices Posterior A una sentencia Que O sea Que la representaba Que ella no va a cumplir Absolutamente nada Que ella no va Para ningún lado ¿Ella no va a ir presa? Se supone que sí Todavía no Todavía no Pero Dentro de todo esto Hay algo que yo quiero Que se aclare Fuera de los argumentos Señores Nuestro pueblo Tiene que despertar Cuando hablamos De salud La salud No se circunscribe Solamente a dar una medicación Aunque también Eso Se vio Que se hacía No solamente eso Y dar diagnósticos Dar diagnósticos Tú sabes Lo que es Incluso En el En el En el aniversario De azul En el cual Tuvimos un panel Ahí se 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 presentó Una diputada Que tiene un niño Con un Bueno Un adulto joven Con condición especial Con una condición Diferente Y ella lloraba Porque ella decía Doctora Doscientos y pico de mil Yo Que más o menos Me la gestiono Y lo busco Pero y esas familias Que empeñaban Buscaban Hacían esto Y cuál es Cuál es Lo doloroso De todo esto Que aquí Todo el que habla bonito Le abren una puerta Aquí Incluso Todo lo que puede ser Yo tengo Y lo digo Orgullosamente Yo tengo 49 años Si quitáramos 5 años Yo tengo 44 años Estudiando Y en medicina Tengo más de 25 Contando las especialidades Y aquí cualquiera Que tiene un léxico Donde las S Sobresalgan Y las X Resuenen Aquí la edición Está sobrevalorada Yo siempre lo he dicho Vienen Y piensan Que pueden hacer Allíicos Pero aquí Yo quiero que sepan Que nos vamos a mantener Como dice una telefónica Aunque no me escuche Estamos trabajando con usted Doctora Yo quiero que usted le explique Al público Porque Un diagnóstico Falso Puede ser Un daño Terrible Para el resto de la vida Yo veo Usted sabe que después Que uno sufre de algo Uno comienza a beber Series de médicos Veo una serie En Netflix Llamada The Resident Y ahí pusieron un caso De una muchacha Millonaria Que la habían diagnosticado De esquizofrenia Y ella lo que tenía Era una enfermedad autoinmune Que de hecho Así es que debutan Yo estuve en el congreso Que le alteraba El comportamiento Claro Pero ella estaba sentenciada Y la familia Ella Aparte quería mutilarse Quería Suicidarse La familia la abandonó Porque juraban Que ella era esquizofrénica Mira Entonces Tú decirle a un niño De chiquito Tú eres autista Y que no lo sea No O en este caso Hablar De alteraciones Neurocognitivas De una manera Tan puntual Ahora Sin 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 Tolentino Tener un respaldo Y mucho menos Le voy a decir algo Los trabajadores sociales Vamos a ponerla Vamos a suponer Que sea el menor De los cargos Dentro de lo que es Una estructura sanitaria El trabajador social No está apto Para dar diagnóstico Ni siquiera para leerlo Ni siquiera Cuando hablamos De espectros Y de discapacidades Y de trastornos Del neurodesarrollo Eso no se hace solo Debe de haber Un neurólogo Un psiquiatra Un neuropediatra Debe de haber psicólogos En las diferentes áreas O sea Es un trabajo Y nada más Con una evaluación Que la cual Dicho sea de paso Todos los que Dicen Que métodos Y métodos Aquí Métodos Allá Los métodos Están escritos Todos Todos Los estudios clínicos Están descritos Y es muy fácil Tú aprendértelo Pero cuando Tú entras En la dinámica De querer Venir a educar A un pueblo Que sabemos Que sabemos Que no lee Que no lee Para nada Que oye Pero no escucha Que ve Pero no mira O sea Tú Aquí Tú En el En el País de los ciegos El tuerto Es un rey Tolentino No quiero preguntarle A Brito Que es la parte Que el país Que ha visto Si va o no va O no va Aunque sea El segmento De la doctora Ariel ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ella va presa O qué tiempo se espera? Lo que pasa es que Ella fue condenada En primera instancia A siete años Y hasta que La sentencia No adquiera La autoridad De la cosa Irrevocablemente Juzgada No se puede ejecutar Por ende Si ella apela Tiene que ir A una apelación Luego si va A la suprema Tiene que pasar El proceso De la suprema E incluso Después de la suprema Puede pasar Un proceso Constitucional Si se considera Que existe La violación A un derecho Fundamental Y solamente En ese momento Es que la sentencia Adquiere la autoridad De la cosa Irrevocablemente Juzgada Y es cuando Se ejecuta Pero ahí Yo quiero aclarar Dentro de todo Lo que se puede Orquestar En todo esto Porque la intención Incluso De que estas Audiencias Se extendieran Era Provocar un circo Mediático Un circo Mediático Para Para dar Las condiciones En donde De victimario Se pase a víctima Cuando sabemos Que no es así Doctora Wow Quienes Vemos a Elisa Así de De fuera Sin tener Ningún expertito En salud mental Uno dice No pero parece Que ahí hay Un desequilibrio Mental Perdóneme Ella se estaba Siendo la desequilibrada Para evadir La justicia Entiende usted O usted puede Advertir que Precisamente Hay algún Desequilibrio Mental Yo creo Yo creo Que mi Mi citación Fue precisamente Porque aquí La primera Que se atrevió A hablar Hace un año Y algo De esta situación Cuando estalló Fui yo Y aquí Después de eso Hablaron muchísimo Psicólogo Psiquiatra Pero mi nombre Es el nombre Más atractivo Ella quería Que usted dijera Ya Fuera yo Entonces Lo grave es Que yo quiero Explicarle A la población Lo siguiente Miren Cuando se hacen Evaluaciones Psiquiátricas De este tipo Se le pone Siempre El acote Forense 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 Y toca Yo quiero Y toca La divina Y perfecta Coincidencia Que cuando hablamos De evaluaciones Psiquiátricas Forense Se pueden Hacer Por entrevista Por evaluaciones De lo que son Records Forense Por perfiles Observaciones Conductuales Y hay Una entidad Que nadie Menciona Que son las famosas Autopsias Psicológicas Forenses Entonces Estamos hablando Aquí Que en ningún Momento Yo dije Usted Yo dije Personas Con estos Comportamientos Son de perfiles Tal Tal Y tal Pero ella quería Que usted lo dijera A sí mismo Ella quería Que usted la diagnosticara Allá en Estrado Ella quería Pero por dios La psiquiatra soy yo Doctora Heredia Algo importante Que dio la doctora No porque Si yo entiendo Y usted Demasiado Estudiado Siempre lo ha admirado Y como que Hay Digo yo Hay un daño Y hay instituciones Públicas Que la doctora Acaba de mencionar Ahí Que digo yo Que debieron Estar en presencia Del tribunal Por lo menos Haciendo presencia Porque ahí afecta En una otra palabra El sistema de salud Casi completo Déjame Tocar este tema Y nos vamos a Extender Con el recetario Voy a hablar En horas recetario Pero yo creo que Este tema Sí por favor Mira Cuando yo me a pie Ahí Corriendo O sea que Uno tiene que Lo que no tenemos Parqueo Tenemos que tirar El carro ahí Como uno loco Aquí En la plataforma No yo lo dejo tirado Ahí Lo pobre seguridad Le vuelven Mira Lo último que escuché De Ichi Fue decir Que ella tenía 45 años estudiando Y si ella comenzó A los 5 Yo tengo 55 Porque yo le digo 10 Ahí Ichi Es una niña Frente a mí Inclusive Cuando ella se graduaba Ya yo era Ya yo Ya yo estaba Son dos señores Mira Pero muy viejos Sí Gracias No los dos ya Muy viejos Los viejos tenemos Otras cosas por ahí Sí Vamos a que ya Miren Una de las cosas Más traumáticas Para nosotros Los que tenemos Más de 25 años En la comunicación Del mundo Sí Es esta transición Que hemos hecho Hacia las redes Yo le decía Y he dicho 200 veces aquí Que yo no me Yo he aprendido Más con Santiago Matías Que con Yale Con Harvard Con UPN Donde dice Medicina Interna Y los 20 años La Z O 20 años La Z Me quedaron chiquitos Frente a los dos años Y medio Que yo tengo aquí Porque tener La capacidad De aguantar Toda la mierda Que se tira En las redes Con gente Que no tiene La más mínima idea De nada Es un ejercicio De estoicismo Que solo Los que tenemos 55 años Estudiando Lo entendemos Si tú tienes 45 Estudiando Mira Con respecto A estos temas Y más El tema Del autismo Los que lo vivimos En carne propia Ay Dios O sea El nivel De paciencia Que hay que tener Es muy grande Entonces Cuando tú Te encuentras Estos Monstruos Predatores De las redes Digitales Que en busca De un like Y no solamente De un like De crear Una institución Ay Dios De ayuda Cuando Estos 16 Fascinerosos Que muestra La doctora Iche Conani Miner Colegio Médico Sociedad De Psiquiatría Colegio De Psicología Conadi Derechos Humanos Y Defensor Del Pueblo No hacen No hacen Porque es Bulto La mayoría Todos Son Bultos Comenzando Por mi propio Colegio Aquí vino Los otros días Te comieron La presidenta Colegio De Psiciatría Y yo tuve Que comérmela La mierda A esa muchacha Una carajita Que no Que ni siquiera Entiende El discurso De uno Y es la Y es la presidenta De la sociedad Y tú sabes Que me llamó La atención Que Ella dice Que tú no tienes Tus documentos Pero te estabas Cobrando la membresía Yo le quiero hacer Una pregunta No vamos a entrar A ese tema ¿Tú sabes por qué No vamos a entrar A ese tema? No vamos a entrar A ese tema Oye, ¿por qué? Porque justamente Justamente Esas fueron De la gente Que se quedaron Calladas Cuando el muchacho Que tiene un problema Justamente El espectro Hizo lo que dijo Que yo tenía Uno de los siete Títulos que yo tengo Que no es una maestría ¿Te acuerdas de eso? Esa gente Hicieron mutis El colegio No el colegio No, la sociedad Dominicana Es decir Que yo ni me lo sé Porque yo no me he estado Una sola vez Como vicepresidente Ah, bueno Fui vicepresidente De la sociedad De psiquiatría Porque se quería Dejar los chismes Que había Porque en todas las sociedades Somos chismosos Pero los psiquiatras Tira para adelante Entre los cirujanos Practicos y los psiquiatras Yo no sé Quienes son los más chismosos Los psiquiatras Sí, sí Yo le quiero hacer Una pregunta A ambos Óyeme Y esa Y entender Esta situación Que nosotros estamos viviendo Por ejemplo Ichi y yo Que estamos En los medios Bueno, estamos En el medio Ahora mismo Así como cuando uno Estaba hace 20 años En la Z Uno está en el medio Que es este Que es a los Foske Media Group Lo que hablan de nosotros En la sociedad Ustedes no tienen idea Ustedes no tienen idea Lo que hablan De iches y de mí En la sociedad Oye Pero sin embargo Sin embargo Somos los que estamos Haciendo Lo que estamos Haciendo ciencia Si aquí se ha demitificado La psiquiatría Y la gente ha comenzado A conocer la psiquiatría Es por nosotros Me gustaría hacerle una pregunta Dicho sea de paso Cuando yo entré aquí A la plataforma Que estábamos en el Vergel Hace 5 años atrás En plena En plena pandemia 4 años A mí me llamaron De la sociedad Doctora Y de ser tan académica Pasó a ser Una psiquiatra Psiquiatra urbana Y yo le dije Cada quien hace consulta Y de Yale a la Z Tú no tienes Tú te acuerdas Sí, pero Pero yo creo que también Eso es diluir Lo grandioso que ustedes Están haciendo En voces Pero Pero ahí vamos Ahí vamos Esta gente Pero ahí vamos Por favor Si me permiten Hacerle esa pregunta Que creo que es muy valiosa Porque es lo que todos Los que estamos De este lado Nos estamos haciendo Ustedes son dos Grandes expertos Y ya el tema De Elizabeth Gracias a Dios Está en manos De las autoridades Y ella gracias a Dios Ya no va a volver a hacer Eso tan grave Y horrible Que hizo Que dicho sea de paso Debió de haber incluido La sentencia Un bloqueo absoluto Para entrar a cualquier Institución académica De este país Me imagino que eso Y más claro Perdón Porque ahorita Pasa su tiempo No solamente escribiendo 50 libros En dos meses Sino Que aquí Con la Con la El programa De rehabilitación Que se le tienen A privados de libertad Ahorita es una carrera Y me sale Sale Va a salir Ahora bien Pero Pero Tengo que hacer Una aclaración Y esto va Para el poder ejecutivo Que es quien De ese 4 Ustedes saben Que los que tienen Una Un antecedentes penales No pueden optar Por ese 4 Y eso lo voy a dejar Ahí como tarea pendiente Pero está loca O no está loca Al final No Un antisocial Porque Porque aquí Te voy a decir algo Antisocial es todo Lo que va en contra De la ley Usted vio un semáforo Usted está cometiendo Un acto antisocial Honguito antisocial Entonces Aquí tenemos que ponerle Nombre Un trastorno De personalidad No es una enfermedad mental Rescatando mi pregunta Porque se quiere llevar Al enfermar a alguien Doctores Ya Gracias a Dios Elizabeth Es un caso Que ya sabemos Que está en manos De las autoridades Pero mi gran preocupación Es cuántas Elizabeth No hay ahora mismo Muchísimas Lo que pasa es que Entonces ¿Qué están haciendo A esas autoridades Ustedes como expertos Para seguir Sacando A esos monstruos Que están haciéndole Tanto daño A nuestros niños Tú ves así como estábamos En el segmento anterior Donde Tolentino dice Que aquí cada quien Está haciendo su lucha Gaby Aquí voy a tomar Lo que Guerrero dijo Guerrero Y yo Sí Modestia aparte Tenemos años Haciendo una lucha Que solamente Quizás Él o yo La sabré A ustedes yo lo sé De uno pasar Pero de esas autoridades Pero bien Gracias Limándose las uñas Espérate Limándose las uñas Gaby Y aparte de eso Asumiendo un presupuesto Que se supone Que debe de estar Destinado Para lo que es La intervención Los presupuestos Señores Tú te crees Que es posible Y eso yo lo denuncié aquí Que Conani Cuando la primera dama Dijo La asistencia Que le iba a dar De los 8 mil pesos A los niños Hasta los 18 años Conani Conadis Perdón Estaba cobrando 15 mil pesos Para hacerle la evaluación Ya tú sabes Para hacerle la evaluación Para darle la certificación De discapacidad Y los padres A mí me decían Que yo ahí fue que vine Y abrí las consultas De los viernes A bajo costo En mi consultorio Yo tengo más de 2 años Los viernes Dando consultas gratis Y de bajo costo Por eso Eso eres tú Yo no puedo Quiebro Quiebro Si me pongo A cobrarme Tú te das unos gustos Muy caros Guerrero Ahora bien Cabe resaltar Que hay una sentencia Vamos a estar prestos Aparte de eso Yo quiero decir Me llamó mucho la atención Algo Que uno de sus abogados El cual llevó El ministerio No le aceptó Un certificado médico Que llevó Con un S4 Falso Imagínate El mismo abogado Lleva un S4 Un certificado Con algo falso Mira Y resulta que Dando declaraciones Posterior Él dice Que ella no va a poder Pagar ese dinero Que son 2 millones de pesos A cada uno de los creyentes Y eran 9 Que ella no puede Porque es insolvente Pero se supone Que usted le está Trabajando a ella Y con que ella Le va a pagar a usted Algo benéfico Con un anuncio Con un anuncio Es del cambio Se está acabando el programa Sí, sí No Y le pregunté ahí Y quería también Escuchar la voz Aquí las leyes Yo no sé Qué tanto peso Tienen encima de eso Pero un diagnóstico Falso Ay, mi madrecita Mira Es un nieto Óyeme Hace 22 años Cuando yo aterricé aquí Yo decía Mira Yo nada más movía Ven, ven, ven No, no, no Usted no entra Aquí Esos grandes liga Tú eres Tú eres el seguridad Tú eres el que maneja Almas aquí Resuelve esa vaina Que no entre el adiós aquí No, no Que no entre Óyeme Ya se me fue No se está hablando De los diagnósticos falsos Yo decía Porque tú necesitas una Que tenga menos años Que tú al lado Eso es verdad Eso es verdad Óyeme 22 años Y yo decía Miren, yo voy a hacer Farmacología A mí lo que me gusta Es la farmacología Y ella lo sabe Desde que yo llegué Pero para yo hacer Farmacología Necesito hacer un diagnóstico Y ahí es que estaba El problema Hay que hacer un diagnóstico Para saber la química Que yo le voy a envenenar Al paciente ¿Tú me está entendiendo? Entonces hay que hacer Una química Pero hay que hacer Un diagnóstico Entonces tenemos En este país Ahora mismo Y con las redes ¿Cuántos Cuántos especialistas En nutrición En salud mental En autismo En niños En sexo Obesidad En obesidad Bueno, yo dije Exacto, nutrición Haciendo Lo que le da la gana Óyeme Aquí hay una persona Que por una entrevista Una entrevista De nutrición Cobra Cinco veces Más Que lo que cobra Hiches Y Guerrero Heredia Por una entrevista Psiquiátrica No, espérate Yo quiero que Se quede aquí ¿Tú sabes por qué? No, pero Le voy a meter un gancho Aquí se va a hablar De la reacción De Alofoque Ay Váyase La otra regresa Por breve Astronomés Radio Por 99 Váyase 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 Gracias.